Me encuentro en un estado de constante tensión En una eterna disonancia personal Tengo la mente siempre puesta en otro tiempo, otro lugar Y así mantengo perspectiva de mí misma Cuando buceo las tinieblas de la noche de mi ser A veces veo una medusa fluorescente Que toma vida por su cuenta y comienza a crecer Muy lentamente Me siento el puente que se tiende entre lo real y lo irreal Y por debajo de ese puente Me devora un abismo Me devora un abismo Te cuento que me encuentro siempre a punto de estallar Pero muy pocas veces se me nota Bajo esa fina capa de serena virtud Hay gran batalla de luces y de sombras Me siento el puente que se tiende entre lo real y lo irreal Y por debajo de ese puente Me devora un abismo 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 Oh, oh Oh, oh